Bueno, vayas una cosita a los romeros Vamos de aquí Venga, está empezando ahora Y los sentimientos Guitarra y poesía Hacen los cantares De la patria mía La prima que canta El monón que llora El tiempo callado Lleva a la trasora A la sombra fecha De la vieja parra Un mozo boleto Traje a la guitarra ¿Quién dice cantares? ¿Quién dice cantares? ¿Quién dice cantares? Y Santa Lucía Cali, salada, caridad Granada Agua curta que llora Romana y mora Córdoba, cañada Malaga, maracanza, cañada Coca-Cola, maracanza, carabé ¿Quién dice cantares? Maracanza, cañada, carabé que llora, Romana y Mora, Córdoba callada, Malaga cantada, Almería dorada, plateado a ella, vuelva a la orilla de las tres carabelas. Y Sevilla, quien dice cantar, 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 di Santa Lucia. Llegaron por ti a Sevilla, desde las tierras extrañas Desde las tierras extrañas, llegaron por ti a Sevilla, desde las tierras extrañas Barquillas y galeones, para mirar la girarda Para mirar la girarda, en tus sueños de madera, o en tus viejos malecones Dijeron que guapa eres, Sevilla de mis amores Hay río Guadalquivir, deja el puente serrano, en Córdoba es sincero Por Sevilla de Triana, y por Cádiz Marinero En la mimbre de tu orilla, yo guardo siempre mi barca Yo guardo siempre mi barca, en la mimbre de tu orilla Yo guardo siempre mi barca, y senta y con su guilla Yo veo pasar tus aguas Yo guardo siempre mi barca, y el puente serrano, en Córdoba es sincero Por Sevilla de Triana, y por Cádiz Marinero Hay río Guadalquivir, deja el puente serrano ¡Qué bonito es contemplar, tu cauce tan milenario! ¡Tu cauce tan milenario! ¡Qué bonito es contemplar, tu cauce tan milenario! ¡Oh mira desde la torre, tu brillo tan plateado! ¡Tu brillo tan plateado, el capricio de tus brazos! ¡A la vicenda maripa, donde las casas reales son dueñas de tus orillas! El río Guadalquivir, deja el puente serrano En Córdoba es sincero, por Sevilla de Triana, y por Cádiz Marinero Tú siempre estarás naciendo, en Cazorra la Cerrada En Cazorra la Cerrada, tú siempre estarás naciendo En Cazorra la Cerrada, y siempre estarás muriendo Entre Sanluca y Doñana Entre Sanluca y Doñana Hay río de agua grise, entre ala, vela y sopo Entre Vega y Olivares, va derramando piropos Hay río Guadalquivir, deja el puente serrano En Córdoba es sincero, por Sevilla de Triana, y por Cádiz Marinero Vido sentimiento, guitarra y poesía Hacen los cantares de la patria mía La última que canta ¡Eh!